Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva, mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar haciendo finalmente el recap del capítulo número 6 de Titans, que se me quedó olvidar, pero en realidad hoy ya es tarde para ser, no, no es tarde para ser, lo siempre se puede hacer, que fue Jason Todd, Jason Todd, qué nombre, qué nombre el de Jason Todd, así que vamos a ir, no fue un capítulo extremadamente complejo de por sí, sí, vamos a resaltar algunos de los aspectos más importantes, primero y principal, cómo funciona la dinámica entre estos dos nuevos Robin, ahora Dick Grayson se entera que él siempre tiene, bien como hablamos en otros recaps, que él como que quiere soltar el manto de Robin, pero lo tiene ahí, es como que no se quiere poner la máscara porque no quiere esa personalidad que él se creó para Robin, ahora se le aparece otro más, se entera que hace casi un año que está, básicamente Dick Grayson se separó de Batman y prácticamente Batman ya encontró a otro reemplazo y Jason Todd es un, es muy canónico al Jason Todd después de Crisis Enteres Infinitas y es un pibe re molesto, es un pibe violento, le dice una banda de cosas para hacerlo calentar claramente, por ejemplo, como que Batman le deja conducir el Batimóvil, es algo que Dick Grayson sabe que Batman al Batimóvil no se lo toques, así que interesante, otra cosa, bueno, el Batimóvil, hemos visto al Batimóvil en la serie, hemos podido ver, sí, bueno, está bien, en un flashback, porque esta serie, este capítulo en sí está dedicado a Robin, está muy dedicado a Robin, a los Robin en este caso, y empieza a cumplir algo que nos prometieron cuando hablaban de la serie allá, lejos de ese tiempo, hace unos dos años, que era que en esta serie se iba a ver la transición de Robin a Nightwing, y eso sucede en este capítulo, y ahora vamos a ver cómo, sí, primero principal aparece este nuevo Jason Todd, que bueno, le muestra el traje mejorado, todo re lindo, todo recopado, pero resulta que el pibe es un molesto, realmente es un molesto, este Jason Todd realmente es un creído, es un sacado, es un violento también, si bien Dick Grayson mostraba signos de violencia pero perturbadora, este Jason Todd es mucho más violento todavía, y esto hace que a Dick Grayson le empiece a picar la cosa, no, diga, loco, Robin, o sea, le llena de consejos del pibe, onda, fíjate que Bruce Wayne es la peor influencia que podés tener, ¿cierto? Te convierte en un arma para el uso de él, para su venganza personal, bla 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 bla, como que Dick Grayson está muy resentido con Batman, pero al mismo tiempo Jason Todd como que lo admira, lo admira a Batman y lo admira a Dick Grayson. Eso por un lado, por otro lado tenemos el tema de los orígenes de ambos personajes, de Jason Todd no se profundiza demasiado, pero sabemos que el origen canónico es el mismo, Batman lo reclutó mientras Jason Todd intentaba robarse las ruedas del Batimóvil, ¿cierto? Y contó un poquito de la historia de él y todo, ¿viste? Así que es canónico y lo pone en una posición bastante importante, de camino derechito a lo que fue el arco argumental en los cómics de una muerte en la familia, porque literalmente aparece, llega un momento en donde Jason Todd le dice, Batman no está acá, yo hago lo que quiero, el tipo se pone a hacer mierda policías, o sea, literalmente busca matarlos, es un sacado. Y por otro lado, vemos el origen de Dick Grayson, vemos más sobre el aso afectivo que tenía él con el circo Haley, ¿sí? Con la gente del circo, y va a aparecer un villano que tiene que ver directamente con el origen de él como huérfano, digamos, ¿no? O sea, básicamente, vamos a encontrarnos no solamente con Tony Zuko, que fue el responsable de la muerte de los padres, sino que además también con el hijo de Tony Zuko, que va a venir a buscar venganza por la muerte de su padre. Y ustedes dirán, pará, 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 la muerte de su padre, si Robin no mata, hiere, sí, es re violento, pero no mata. No, acá nos enteramos de que literalmente matan a Tony Zuko gracias a Robin, gracias a Dick Grayson. Lo cual a él lo pone en esta postura de odio hacia sí mismo. Batman le inculcó estos valores de que no se mata y él permitió que alguien más muriera. Es una muerte indirecta, es un asesinato indirecto, porque literalmente él lo dejó a plena vista para que todos los de Maroni vengan y lo hagan pelota, porque se habla de que Tony Zuko cuando mató a los padres de... a los Flying Grayson, a los Grayson Voladores, estaba trabajando para Salvador Maroni, el líder de la familia Maroni, de la mafia en Gotham, sí, ¿cierto? Así que, interesante. Ahora, el líder Dick Grayson, cómo se desarrolla Jason y por qué camino está yendo, a él también lo hace definirse. Llegando al final del capítulo, Cory le pregunta, porque en un momento se conocen con los Titans, pero no importa eso, es un momento como para más gracia que otra cosa, sí, más... es una especie de cómic relief, ¿cierto? Así que Cory le pregunta, ¿qué clase de Robin tiene que esperar que vuelva? A lo que Dick dice, ningún. Básicamente en este capítulo Dick Grayson se separa de la esencia de Robin, ¿sí? Se separa del traje, prácticamente, él decide ya dejar de ser Robin. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a ver cómo es que él decide transformarse en Nightwing, ¿sí? Lo que me lleva a algo que me llamó mucho la atención, ellos van a un piso franco de Bruce Wayne, un piso franco, un safe house, como se le dice, ¿sí? Y ahí, bueno, obviamente el departamento está equipado con computadoras, con material para cirugías y demás. De hecho, Dick Grayson se entera que tiene un chip de rastreo que le implantó Batman, no sabe cuándo. Jackson 2 lo sabe perfectamente, les conciente que tiene un chip de rastreo, pero Dick Grayson no lo sabía. Y en las computadoras vemos que está el logo de Wayne Enterprises, y se hace una especie de zoom sobre el logo. Y a mí me llamó poderosamente la atención que el diseño muy raro de la W, Wayne Enterprises, si uno lo da vuelta, es muy parecido al diseño azul del traje de Nightwing. De hecho, inclusive el logo de Wayne Enterprises aparece en azul. Así que me gustaría ver por dónde van a llevar el arco, cómo decide Dick Grayson que va a ser Nightwing. Sabemos que en los cómics el nombre de Nightwing lo toma de inspiración de un héroe kriptoniano del cual Superman le cuenta a Dick Grayson. Recordemos que en los cómics Dick Grayson admira muchísimo a Superman y cuando se separa de Batman va a pedirle consejo a Superman. Superman le cuenta esta historia de Nightwing, de un héroe kriptoniano, blablabla. Entonces Dick Grayson decide adoptar el alias de Nightwing. Acá no sé cómo va a ser, dudo que te pongan a Superman ahí. Aunque nunca se sabe, nunca se sabe dónde sé. Así que una locura. Y bueno, los demás Titans estuvieron ahí como para rellenar un par de espacios y además para dar sí o sí el paso al capítulo siguiente que directamente va a tener que ver con el padre de Rachel porque literalmente ahí ya se despertó. Bueno, el doctor Adamson se ha despertado lo ha empezado a interrogar Cory y el tipo le dice pueden matarme si quieren, yo no voy a hablar a menos que hable con Rachel así que vamos a empezar a ver en el próximo capítulo bien desarrollado el arco en el cual quizás hasta nos digan quién es el padre que es, bueno, todos los que leen cómics saben que es Trigon, el demonio Trigon pero vamos a ver cómo lo representan acá acá el arco de Rachel viene muy por un lado del tipo del exorcista así que veamos cómo se desarrolla, así que bueno, esto ha sido el recap del episodio de Titans episodio muy serio, el anterior tuvo muchos momentos, este yo tuve muchos momentos que me reí, pero realmente es un capítulo mucho más serio, mucho más visceral, mucho más profundo sobre la historia de Dick Grayson sí que en este capítulo literalmente es él el protagonista, pero además me llama mucho la atención que la serie se sigue mejorando capítulo a capítulo, cada capítulo o sea, mantiene, mantiene, mantiene e inclusive en esa mantención se siente como que cada vez está mejor se siente cada vez mejor, inclusive hay un momento en un flashback sí, de cuando Dick Grayson atacó el camión donde llevaban al padre a Tony Zuko que es el momento en el que muestran después que él lo deja morir sí, un doble CGI muchísimo mejor usado que en el capítulo Origins, en el tercero que fue usado para el traste realmente, eso cuando Robin de chico salía balanceándose por los árboles de la mansión Wayne así que espero que les haya gustado espero que lo hayan visto y si no lo vieron no sé qué esperan para verlo ya próximamente deben estar los subtítulos disponibles así que creo que próximamente van a poder acceder a eso así que qué les ha parecido ustedes ven Titan no lo ven si lo están viendo qué les parece para mí se pareciera como una de las mejores series del 2018 pero por lejos es algo que aparte desconcierta porque uno dice en serio Warner hace lo que hace en el cine y ahora de C nos muestra que podrían hacer algo como esto porque si algo como lo que están haciendo en Titans estuviera en el cine yo no voy a decir Marvel estaría cagada de las patas porque no, no es así pero realmente habría una competencia importante entre las dos empresas que generarían que toda la gente se muriera de hype no solamente por las cosas de Marvel sino también por lo de DC que DC trae hype también pero DC viene por una cuestión icónica más que por una cuestión de calidad de producto que es real eso por más fan que sea yo de Batman v Superman por más que haya disfrutado la Liga de la Justicia por más que me encante Man of Steel por más que me haya gustado muchísimo Wonder Woman por más que haya aceptado con gracias la realidad es que el trabajo en calidad de DC en el cine es muchísimo menor al de Marvel o al menos no sé si menor lo que es no es tan vendible como el de Marvel esto es realmente muy vendible y por qué porque tiene una calidad alucinante así que eso estaría qué lindo sería ver eso en el cine así que bueno cuéntenme cuáles son sus opiniones acá abajo en la caja de comentarios saben que siempre leo todo y ahora después de hacer esto voy a editarlo voy a subirlo y después me voy a poner a ver los comentarios que me llenaron de comentarios en los videos de la juntada ayer en los videos del unboxing del Venom que se llevó Javi de Zona Geek Javi te mando un saludo grande y bueno nos vemos en el próximo video ustedes saben cómo es esto si les ha gustado el video pongan un like y compártanlo con todas las personas que a ustedes les interese lo que pasa no solamente en este video sino que además el contenido que tiene el canal suscríbanse al canal y recuerden hacer click en la campanita hacer sonar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video y además y además para un plus me pueden seguir en las redes sociales que son ale-wain86 la cueva de Ale en Facebook MN Strauss en Twitter y además en el primer link que está en la descripción del video está el link en la entrada a la legión de la cueva si quieren ser parte del grupo de Facebook de la legión de la cueva solamente tienen que entrar ahí peden solicitud y yo los voy a aceptar porque acepto a todos esta comunidad es fantástica esta comunidad está llena de gente que se respeta gente que comparte opiniones gente que no se ofende porque alguien tenga una opinión diferente lo cual es muy difícil encontrar algún día realmente así que si quieren ser parte únanse a la legión esto ha sido todo por este video nos vemos en el próximo me repito video adiós